1, 2, 3 El Papa de Abraham tenía hijos, siete hijos tenía el Papa de Abraham que nunca veían, que nunca lloraban, porque se vivían siempre así Sale, vámonos, todos tomados de la mano y la entrada va a ser el Papa de Abraham ¿Listos? Abrimos un poco más el círculo 1, 2, 3 El Papa de Abraham tenía hijos ¡Alto! La secuencia de los pasos es un poquito más rápida ¿Listos? 2, 3 El Papa de Abraham tenía hijos, siete hijos tenía el Papa de Abraham que nunca veían, que nunca lloraban, porque se vivían siempre así Con una mano, con una mano, yo le empujo Yo le empujo, yo le empujo Con la otra mano, con la otra mano También le empujo, yo le empujo ¿Qué dice? El Papa de Abraham tenía hijos, siete hijos tenía el Papa de Abraham Que nunca veían, que nunca lloraban, que nunca lloraban, porque se vivían siempre así Con una mano, con una mano, yo le empujo, yo le empujo, yo le empujo, yo le empujo Con una mano, con una mano, yo le empujo, 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 yo le emp ¡Le doy una nalga! Papá de Abraham tenía hijos, siete hijos tenía el papá de Abraham, que nunca le orían, que nunca lloraban, porque ha sido siete hijos con una mano, con una mano. ¡Yo me despido! ¡Yo me despido! ¡Con otra mano! ¡Con otra mano! ¡También me despido! ¡También me despido! Papá de Abraham tenía hijos, siete hijos tenía el papá de Abraham, que nunca le orían, que nunca lloraban, porque ha sido siete hijos.